Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos, los que estáis por el fondo también, no sois bien, desde allí. Tenemos ahora la sesión de Olympus, primero Jesús Becerril nos contará un poquito, cuatro cosas de producto, luego él ya os dejará con Andrés, ¿sabéis que después de esta parte teórica de la sesión hay un fototour en autobús? Muchas gracias, no, se me hace que estás unando. Antes de introducir a Andrés, pues mi función hoy aquí sería explicaros un poquito las ventajas del sistema de Olympus, precisamente para poder trabajar lo que sería street photo nocturna o la foto nocturna. En este caso, lo primero que os enseño es una foto de Andrés, que bueno, si queréis yo os explicaré dónde fue tomada, pero fijaros aquí el detalle, hablamos de la alta sensibilidad. Las cámaras Olympus, en concreto la cámara que os puedo presentar hoy, que son la M10 o la M1, que son la gama OM-D, pues tienen grandes particularidades que son muy positivas para la foto nocturna, entre ellas pues la capacidad de no tener mucho ruido en las santas sensibilidades, sobre todo en situaciones en las cuales, aunque tengamos un trípode, aunque tengamos la posibilidad de hacer largas posiciones, muchas veces la sensibilidad nos ayudará a acabar de conseguir esa foto, porque igual en algún momento no podemos contar con un trípode y tenemos que bajar la obturación, como sabéis. Otras ventajas que nos podemos trabajar con las cámaras Olympus sería, por ejemplo, el estabilizador. Si tienes un estabilizador de cinco ejes, que es una de las funciones que tiene la M1, o tres ejes, que es la M10, que es la compactita, la pequeñita de la gama, pues tenemos la gran ventaja que muchas veces, otra vez sin trabajar con trípode, podemos trabajar haciendo fotos con poca luz, si veo que no acaba de tirar. Otra ventaja, si no queréis contar con el estabilizador, ya que podéis trabajar con trípode, pues podéis trabajar con el Live Wolf o el Lifetime. Me gustaría después enseñaros un pequeño vídeo, un pequeño resumen de cómo funciona el Live Wolf o el Lifetime. Es la posibilidad de trabajar con el famoso modo Bulb, pero sin la necesidad de tirar a ciegas. Es decir, sabíamos que en el modo Bulb, en largas exposiciones, no sabíamos la foto que aparecería. Gracias a los sistemas del software de Olympus, podemos ir viendo la foto cómo va evolucionando. Nos enseña hasta 24 imágenes de lo que será la foto al final, del resultado final de nuestra fotografía. Permitidme que os lo enseñe, porque queda mucho mejor visto que no explicado. Gracias. 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 Mira, aquí está uno de estos, uno de los está hablando de nuestro sistema, que es el modo composición en vivo. Seguramente esta noche, si alguno contáis con Olympus o queréis probar una de estas cámaras, podéis ver este modo. Trabajamos con el trípode, como es normal. Evidentemente es una larga exposición, si no sería imposible conseguir el efecto que queremos. Le pedimos el tiempo de exposición, le decimos tantos segundos. Y apretamos el chute, disparamos. La cámara va cogiendo imagen, va cogiendo largas exposiciones. Como es natural en una cámara normal, pero a la vez, le podemos decir que haga una segunda toma de larga exposición y te monta la fotografía final. Es decir, conseguimos que en varias fotografías, conseguir una fotografía en la cual mostramos toda la luz que queríamos conseguir sin quemarla. Fijaos que solo nos ha mostrado la cámara, ha cogido los diferentes puntos de luz que nosotros nos ha interesado. Luego montamos esta fotografía, consiguiendo una fotografía con dos escenas, la misma escena, con dos puntos de luz diferentes. Esto sería el modo Live Composite, el modo Bulb, que ha pasado a un siguiente nivel. Otra posibilidad que teníamos también sería el hecho de poder mostrar el Live Bulb. Es decir, nosotros vamos fotografiando, que es lo que os estaba contando antes, y vamos viendo cómo va quedando la fotografía al mismo momento. En un solo disparo, una larga exposición de 20 segundos, nos permitiría ir viendo la evolución de esa fotografía. Si me dejáis un segundo, os mostraré ese vídeo para que podáis hacer una idea. Gajes tecnológicos, trabajar con PC y Mac. Es que bueno, está en Windows Media el vídeo, aquest d'aquí, cosas que pasan. Pero bueno, puc tirar, puc tirar amb el meu si vols. Puc tirar amb el meu. Sí, si em deixes. Un segundín. Aquí está. Espera, espera. Espera, que me pásate. Alicia. Espera, espera. Espera, aquí está. ¿Est México? Hay Ñ. "? ¿Est México? Eso. Bueno, aquí lo tenéis Os está hablando un poquito del Bueno, el Audi no es muy importante aquí en este caso El Live Wolf o Lifetime Que sería el mismo nombre para cosas parecidas Fijamos aquí, en esta fotografía Lo que queremos conseguir, lo que pretende El fotógrafo conseguir, es mostrar Los rayos de luz que entran desde el cielo A través de las nubes y a la vez Conseguir el efecto, vaya hombre Tecnología Conseguir el efecto Del mar sedoso, aquí aplicamos Aplica un pequeño filtro Y va capturando Una sola fotografía, una larga exposición de 50 segundos Y vemos que nos va mostrando La propia cámara, nos va mostrando Cómo va quedando esa fotografía Así sabemos si realmente se está quemando Si estamos consiguiendo la luz, el efecto que queremos Fijaros aquí De una toma de un minuto 18 Nos han enseñado unas 10 imágenes Vamos viendo la evolución de la fotografía Consiguiendo así parar En el momento exacto que nosotros necesitamos Vemos el mar sedoso Y los rayos de luz como han entrado Directamente a través de El movimiento, digamos, los rayos de luz A través de las nubes Esto cómo sería En un modo bull normal Pues con muchas pruebas Con muchos intentos De una manera mucho más analógica Causa error, ¿no? Gracias a la tecnología Olympus Conseguimos acercar Ese tipo de fotografía Que igual nos sería muy complicada Nos permitiría Tener que estar muchas horas probando Simplemente, pues bueno Con un poco de entrenamiento Podemos conseguir fotos bastante exitosas Fijaos aquí un poquito Pues os quería hablar De nuestra cámara estrella En este caso es la M1 Si no me equivoco Será la que No sé si usarás tú hoy Una M1 o una M10 Una M1 Pues la M1 es la Puede usar tanto la M10 como la M1 Que son cámaras muy parecidas A nivel del espíritu La idea El software Pero la M1 es nuestra cámara estrella Es una cámara resistente al polvo Una cámara resistente a altas temperaturas Bajas temperaturas Una cámara, ya digamos De un ámbito más profesional Si os queréis alguna duda Os la puedo enseñar Y podéis probar Fijaros lo que está diciendo Una cámara con un cuerpo ligero Resistente Las ecuaturas Las bajas temperaturas 16 megas Y eso La estabilización en 5 ejes A veces la fotografía Nos pide eso Nos pide no estar con trípode Nos pide poder hacer una foto Con una obturación muy baja Pero poder Disparar Sin que la foto nos quede movida La estabilización Nos ayudará muchísimo Y finalmente Pues hablamos de una novedad De nuestras cámaras Que es el sistema nuevo Que tenemos de firmware Que es el Capture One Que es un control En el cual Tú puedes controlar Perfectamente La cámara Desde tu ordenador Para hacer un tipo de fotografía Más pensada Para bodegón Para publicidad Como podéis ver aquí Los fotógrafos pueden ver Inmediatamente Si tienen la foto perfecta Directamente conectado Por USB Tú puedes cambiar Desde Controlar Desde los flashes externos Como podéis ver aquí Tienes montado Un estudio Y quieres controlar Los flashes O puedes controlar Directamente Desde el propio ordenador Y a la vez Puedes ir viendo La fotografía Y pasarla directamente Al ordenador Y incluso Con nuestro sistema El On-Piece Weaver Puedes ir retocando O puedes ir viendo Tenerlas todas Ordenaditas Y preparadas Para después Editar Bueno Hasta aquí me quedo yo No quiero daros Más rollo Os dejaré con Andrés Que os explicará un poquito Las técnicas Para trabajar Esta noche Gracias Bueno En primer lugar Buenas noches Soy Andrés Magall Como os han contado Y yo siempre me gusta Empezar Con la misma frase Soy fotógrafo Lo cual Mola un montón Pero es que además Soy fotógrafo de Olympus Que eso mola mucho más Después de la charla Que habéis visto antes Bueno Cuando te habla la gente Dice Bueno Es que vamos con unos equipos Que pesan un montón Son muy grandes Con esto Es con lo que trabajo yo Esta es la M10 Trabajo con la M1 Que os la enseñaremos después Y estoy realmente contento De lo que hago La primera foto Que habéis visto La que os he enseñado antes La nocturna Es una fotografía tomada En Budapest 25.000 ISO Me fastía decirlo Pero bueno Lo reconozco Era sin trípode Está tomada Apoyado En una barandilla Y realmente Tengo que reconocer Que Que en ese tipo De situaciones Las cámaras Estas Son realmente Fantásticas Yo Mi actividad principal Es la fotografía De viajes Hago mucho Fotografía De naturaleza Y temas de aventura Entonces Cuando viajas mucho Y publicas En revistas Tanto españolas Como extranjeras Te das cuenta Si cogéis una revista Que la gran mayoría De las fotos Son de día Y yo he descubierto Que hay un hueco Muy importante En la fotografía nocturna Porque te puedes encontrar Sitios como por ejemplo Estos en Brujas En Bélgica Un día nublado Lo habitual En Brujas Casi nunca Casi nunca Hay sol Y entonces Tú esto lo llevas A una revista A publicar Y no dice Es decir La ves Es un lago bonito Con sus patos La casita ahí detrás Pero si tú esto Lo compras A una revista Y te están hablando De un destino Y ves el sitio así Y dices Uff No atrae Si vuelves por la noche Ya te da igual Que esté nublado Cambia Cambia un montón La fotografía Es el mismo sitio El mismo día Pero por la noche Y entonces te das cuenta Que la fotografía nocturna En todas sus aplicaciones Bueno pues tiene algo mágico Algo misterioso En este caso Bueno yo tuve suerte Había luna No hacía demasiado aire Aunque se ve Bueno alguna de las hojas Un poco movidas Es una exposición De medio minuto Con trípode Y utilizando El live view Y en algunos casos Os mostraré El live comp O la composición En vivo Que es como lo traducen En el castellano Una de las cosas Que hasta ahora Tenía la gracia De la fotografía nocturna Y por la cual A mi me envicio muchísimo Es porque es un poco Volver A los que ya llevamos Unos años en la fotografía A esa fotografía manual De antes Tienes que Poner con el balance blanco Exposiciones manuales Juegas con la sensibilidad Y demás Y entonces Llegan mis amigos Del Impus Y me dicen Hombre no Vamos a trabajar Con el live view Lo único que tienes que hacer Es poner la cámara Encuadrar Y ella te hace la foto Y dices Joder Pero es que queda mucho mejor Entonces Yo tengo un problema Me enrollo como las persianas Y ya me han dicho A las 7 y media Hay que acabar Porque nos vamos todos De excursión Yo tenía un vídeo Que no os lo voy a pasar Porque el vídeo dura 20 minutos Con lo cual Me quedo sin charla Preguntas Dudas Según vayan surgiendo Me interrumpís Y me preguntáis Porque a mí lo que me divierte Es interactuar Porque yo la historia Me la conozco La mía Pero siempre es más divertido Si me decís comentarios Y cosas de estas Una maldad Esto solamente se puede hacer Con el Impus Lo siento El resto Pues os toca trabajar Pensar Pero bueno Los que vengáis Que no tengáis el Impus Estamos para echaros una mano Explicaros un poco el tema Y sobre todo Daros envidia Es para lo que estamos aquí Esto es en Brujas Como podéis ver Bueno pues Esto de día Estaba nublado No está mal No dice nada El bote este Le da movilidad Le da un poco de acción Y son esas fotografías Pues que después Llegáis a la Compráis la revista Y decís Hostia Como mola ¿No? Bueno Esto realmente Yo ayer hablaba con un amigo Y me decía Jo es que esto La fotografía es muy difícil La fotografía nocturna No Es cambiar el chip Jugar con otros parámetros Trabajar con trípodes Por supuesto Exposiciones largas Y después un poco de creatividad ¿Os acordáis el vídeo Que os acaban de poner En el cual Bueno pues se ven los fuegos artificiales Y como se compone Esto está hecho con el Live Comp Son fotos de este año De la Mercé Desde la terraza de casa de un amigo Que tiene un punto de vista Pues como podéis ver Espectacular Y privilegiado Sin gente Y bueno Esto es una fotografía Bueno es una composición Realmente de un minuto y medio Hacia en ISO Lo primero que hace la cámara Es encuadra Digamos Hace una fotografía de la zona Que es la fotografía Sobre la cual Ella se va La cámara se va a basar Para hacer el resto Y cuando empiezan a soltar los fuegos El Live Comp Lo que hace Es que empieza A utilizar los puntos Más luminosos de la imagen Sin quemar el resto Es decir Como en este caso El palacio Pues tenía su propia iluminación No se llega a quemar Como podéis ver En esta zona Sin embargo Los fuegos Según iban subiendo Iban haciendo las formas Bueno pues Quedan realmente chulas Y nunca Nunca quema El móvil Nunca llega a quemar la imagen En este caso Bueno pues hay distintos fuegos Hacía un poco de aire El viento Los empujaba para un lado Había una dominante roja De los fuegos Pero la fotografía A mí me parece Que queda Fantástica Es decir Esta es una aplicación De las más vistosas Del Live Comp Como podéis ver Por lo mismo Esto debe de ser 40 segundos Nada más Y Y guapísimas Pero el Live Comp También se puede utilizar De día Y me dice la gente Joder Si de día hay luz Digo claro Pero tú puedes configurar La cámara Para por ejemplo En la típica foto De la cascada Con el agua Y la quieres hacer Una foto sedosa O en la playa Bueno tú la configuras Con los parámetros de día Poca sensibilidad Cerrada la focal A un f11 CF18 Y he hecho fotografías Que no os he traído Porque como iba Esto de nocturna Pues no os las he enseñado Pero si me buscáis En Facebook La veréis De fotografías De minuto y medio En Irati Sí en Irati Donde he estado Hace un par de semanas Haciendo un taller Tengo ahora Una serie de proyectos Por ejemplo Hay revistas de viajes Como la de Traveler De National Geographic Que piden Que no salga gente En sus fotografías Si cogeis la revista Veréis que son Edificios Y sitios sin gente ¿Por qué? Por el tema De los permisos De reproducción Es decir Si yo hago una fotografía En la calle Saco a una persona Y va a salir publicada Tengo que tener Su autorización ¿Cómo lo evitas? Bueno pues No sacando la gente Pero claro Imaginaros En las ramblas A las 12 del mediodía Un sábado Te pon esto allí ¿Y cómo cortas el paso? Bueno pues Una de las opciones Que tiene este sistema Es que Si tú haces una exposición Muy larga de día Como la gente se mueve No aparecen O aparecen como fantasmas Que quedan muy chulas Tengo ahora un proyecto De fotografiar trenes Desde pasos a nivel Desde puntos altos Y entonces Con este sistema La idea es Que en vez de ser el tren Sea como un gusano gris Por encima de la vía O sea Son fotos Simpáticas Esto es Fotografía nocturna Pura y dura Es decir Una de las cosas Con las cuales Yo he descubierto Que me divierto un montón Es con la fotografía de noche De edificios Y de estrellas Entonces Esto por ejemplo Es en Cerca de Sepúlveda En las Oces del Duratón Y esto es la vía láctea Bueno esto es una exposición Con el Live View Pues aproximadamente Bueno Esta es una exposición corta Estos son 30 segundos 3200 ISO Para sacar la vía láctea Con la cruz La cruz con la propia luz Que generan las estrellas Y la misma Pero jugando con una linterna Son distintas aplicaciones Dentro que es la fotografía Esto que parece de día Es en el Montseigne Aquí detrás Plada del Café Se llaman estas ruinas Esas luces Son las de Barcelona Y como podéis ver El rastro de las estrellas Nos indican Que la fotografía Está hecha de noche Pero la luminosidad Que yo he conseguido O sea si quitamos Las estrellas Con Photoshop Podría ser tranquilamente Una fotografía de día Igual que esta Es decir Lo que pasa Bueno Esta es una exposición Aproximada De un minuto Esto cuando vas En las revistas O las publicaciones Esto es una ermita Que hay en Segovia Me sobra el poste La gente me lo dice Joder Podía saberlo clonado Pero si es que estaba Después va a llegar alguien Va a venir a hacer la foto Y va a decir Ostras Aquí no había un poste La vía láctea La misma ermita Y después esto te permite jugar Es decir Dejas la cámara La pones Coges una vela En este caso Nosotros la cogimos prestada De dentro de la ermita Cosa que no se debe hacer Pero bueno La foto lo merecía Una piedra delante Una exposición de cuatro minutos La cámara va trabajando Y puedes hacer Este tipo de cosas Esto es el castillo De Cercao a la Jara Bueno Creo que se hace O me parece Se llama Esto es al lado de Madrid En este caso Este es el castillo De Torre Lodones El cielo sale naranja Pues por la contaminación Propia de la ciudad Esto está aquí al lado Calaréns Me parece que se llama El sitio También es una exposición De tres minutos Como podéis ver El agua estaba realmente Aquí no se aprecia Está sedosa Pero de vez en cuando Saltaba por encima Del dique este Sin embargo Bueno Este tipo de fotografía Se ve arriba Las estrellas En movimiento Pues quedan Muy entretenidas ¿No? Esta es una fotografía Un tipo de fotografía Que más me divierte Y ahora Bueno Lo contaré En Noruega En las islas A ver Esto era En el norte En Noruega Ya me acordaré El nombre De la edad Que no lo foten De la edad Que ya empieza A pasar factura A las 8 de la tarde Tomándome un cafetito Y de pronto Ostras Una raya verde Bueno Pues la raya verde Genera esto Que son Ahora las boreales Bueno pues Esto está hecho Con la E5 Con la primera De la serie OEM Esto requiere Su técnica Pero Olimpus Lo que te permite Es poder ir trabajando Sobre este tipo De fotografía Sin grandes complicaciones En este caso Sin grandes dificultades Y haciendo Pues bueno Pues cogiendo Esos momentos mágicos Que normalmente Pues cuestan Un montón de trabajo ¿No? Este es uno De los sitios Donde vamos a ir Hoy Según como Vayamos de tiempo Después ya os los iremos contando Una de las cosas Buenas que tiene El sistema Este del Live View Y el Live Comp Es que te permite Te va cogiendo Las distintas luces Podéis ver Estas de magnesio Estas son las luces blancas Que pasan por encima Del puente Y sin embargo No quema La imagen Es decir Tenemos negros aquí Y blancos aquí Y sin embargo La fotografía queda muy chula También andaremos Por aquí Para hacer un poco De barcos Y el Hotel Vela A ver como se nos da Además he visto Que tenemos una Noche bastante buena Porque no hay nubes Aunque las nubes También tienen su gracia ¿No? Esta es otra De las cosas Que Que para que con Olimpus Es chupado hacer Es decir Es la gran desesperación De la gente Que viene conmigo Y que no trabaja Con Olimpus Estos son 36 fotografías Una de las cosas buenas Que tiene esta cámara Es que aparte Del Live View Live Como mi demás Tiene intervalómetro Tú configuras la cámara Le dices en este caso Que haga 36 fotografías De 2 minutos F16 No F8 100 ISO Y te vas a tomar un café Bueno en este caso No porque el Dolmen Estaba muy lejos De una cafetería Pero te quedas ahí Relajado tranquilamente Y la cámara Va haciendo las fotos Y esta es la traza De las estrellas Que se va moviendo Este sería el polo norte Y su alrededor Bueno pues Estas fotos De otra manera O metes un intervalómetro Externo a la cámara O como se ha dado Algún caso De algún amigo Con el que hemos ido A hacer fotos Bueno pues Él estaba Traca Traca dándole 36 veces Con el peligro que tiene De que se te puede mover La cámara o no Estas son otras De una estación Abandonada Por Extremadura Y entonces Lo mismo Es decir Aquí Pues te permite Mientras estás haciendo la foto En este caso Jugando con linternas Vas iluminando la estación Sin embargo Con el live view No llegas a quemar la fotografía Porque por un lado Ella coge la luz Con la que tú generas Con la linterna Y aparte Coge la luz del fondo De otra manera Hay mucha gente Que ha llegado a hacer Estas fotografías Haciendo montaje Primero fotografía La estación Y después fotografía El fondo Bueno pues Otro tipo de iluminación Vía láctea Pura y dura Con el grifo De los trenes Y demás A ver Voy un poco A la carrerilla Porque Como nos tenemos Que ir A ver Nocturna Una de las Bueno Primero os enseño Estas que quedan De aquí Están hechas También en esta zona Esto por ejemplo Es El Pus Gracios Aquí Bueno 30 kilómetros De aquí De Barcelona La misma técnica En este caso No había ni que Iluminar el torreón Esto es un torreón De telégrafo óptico Que en Cataluña Hay muchísimos Y eran las luces De una Es una especie Iglesia Que hay al lado Bueno Tiene dos farolas Y claro Dura tanto la iluminación Que nos va Iluminando el torreón Este es otro día En este caso Era con luna Con lo cual Se ven mucho menos Las estrellas Porque la propia luna Nos estaba dando luz Por detrás Esto es una Unas fotos Que hice en Robledo De Chabela Cerca de Madrid Y esto es muy divertido Porque según Hacia donde mires En esta dirección Está Ávila Con lo cual No hay luminosidad Porque está A casi 200 kilómetros De donde estaba Pero por detrás de mi Está la ciudad de Madrid Que está a 50 kilómetros Estas son las antenas Y cuando te pones A mirar para atrás Dices Ostras Esto que tú no lo ves Ópticamente La cámara lo recoge Esta es la luz La contaminación lumínica Que genera Madrid Sobre las nubes Si no hubiera habido nubes No se hubiera apreciado Pero bueno Dices Queda chulo Alguno me ha dicho Arreglalo con el balance blanco Os digo No joder Si es que es así Nada más Me hubiera cargado la antena Te vuelves a dar la vuelta Ah no Ya no aparece Más Creí que tenía más de Robledo Y te salen Las que hemos visto A ver A ver Por aquí Así Aplicaciones Prácticas En mi caso Es un viaje a Jordania Que he hecho este año A la zona de Petra No se si habéis estado en Petra Petra es realmente espectacular Por algún motivo Ha decidido que no quiere ver Petra Petra es uno de los sitios Más bonitos para hacer fotografía Pero todos hemos visto Petra pues Desde las películas de Indiana Jones Hasta reportajes en televisión Entonces Yo tuve la oportunidad Hablando con la gente de ahí Y decir Bueno Hago las fotos típicas de la ciudad Pero quiero hacer fotos de noche Entonces bueno Conseguí entrar el último Y mientras la gente se iba Yo me quedé haciendo fotos Y después iban buscándome Empujándome Los de Señores que no vamos a dormir Por favor váyanse yo Una más Una más Y la verdad es que Ahora las veréis Porque son A mí me gustan mucho Vamos Y son de las que En Petra Esta es la entrada Hacia el SIC Que es como El gran pasillo Que lleva dentro de Petra Y claro Cuando te encuentras esto Que ves que la gente Ya se está yendo Pues el poder hacer Este tipo de fotografías Ostras Como digo yo Joder Además viéndolo en esta pantalla Mola mágica En el portátil Me la puedo llevar después Ahora no quiero hacer Ninguna actualización La pantalla me la puedo llevar a casa La pantalla Tendrás problemas Para llevarte a la casa Está muy bien clavada O es que es de CES Esa es la de menos Seguro que tengo Por lo menos Un voluntario Que me ayuda a llevar No bueno En este caso es lo mismo Pones la cámara Con el trípode La gente te va empujando Dejas que pasen Petra tira un espectáculo Nocturno Donde llenan Todo esto de velas Toda la parte de abajo Entonces aparece un Menda Cantando Y contando cuentos Y bueno Pues yo como yo Al último No me he enterado De que iba Pero creo que no Me he perdido mucho Y además yo no iba A escucharle a él Sino a hacer las fotos Estos son Bueno pues igual Trabajando con el Lifetime Creo recordar Que dos minutos De exposición Porque claro La única luz que había Era la que generaban Estas velas Entonces bueno pues Parece que no Pero ilumina Es decir Cuando tú estás allí Dices ¿Va a salir algo? Esa es la pregunta Siempre ¿no? Dices Sí, sí Ya lo verás Y entonces bueno Pues si aquí hay unas lucecitas De una linterna Que se mueve Y todo eso Pero eso no lo puedes evitar Cuando hay gente Pero arriba aparecen las estrellas Y eso te va diciendo Bueno pues que vas por el Por el camino Aquí ya Aquí se ve Bueno Se intuye una imagen Pues que era el Menda Que iba empujando Venga Váyase ya Y lo mismo Las velas que habían En el camino Bueno pues nos iban Iluminando El sitio ¿No? Como podéis ver Iba de espaldas ¿No? Me iba cada vez Más para atrás Se me metió el coche ese Pero ya no me dejaron Repetir la foto Y este es un poco El camino ¿Veis? Las luces Son velas metidas En una bolsa de papel La mitad se van quemando Pero bueno Tampoco pasa nada En la piedra no arde bien Y después las estrellas Un poco más de lo mismo Y volvemos al principio Como podéis imaginaros O como os estáis viendo La fotografía nocturna Tiene mucho mucho juego Es mucho más fácil De lo que la gente cree Tampoco es cuestión De desmitificarlo Porque entonces Me quito el chollo ¿No? Pero vamos O sea Seamos sinceros Pues esto es como todo Es decir Es como hacer fotografía De naturaleza O fotografía de paisajes Tiene su técnica Pero yo que voy dando Talleres de fotografía Por ahí Y hago fotografía De paisajes Nocturna y demás Yo le digo a la gente Es ponerse Abrigarse Y después tiene sus trucos Es decir La pregunta de siempre Y los que vengáis esta noche ¿Cómo enfoco? Bueno Lo ideal Que hoy no nos va a dar tiempo Para nada Es jugar con las hiperfocales Es decir Todas las cámaras Tienen A ver esta Me parece que lo llevaba No hay ninguna De las ópticas antiguas Por aquí Bueno Todas las ópticas Las nuevas de Olympus Por ejemplo Las profesionales Y demás Tienen Y os acordaréis Los que trabajabais En analógico Una escala de medidas En el propio objetivo Y entonces Bueno Pues tú calculas Según el tamaño del sensor Que tiene tu cámara El tipo objetivo Y demás Bueno Pues una instancia Que se llama hiperfocal Pues por ejemplo Yo sé que con la Olympus La M1 Con el 9 milímetros A F4 A 200 ISO Se ha más o menos En foco a la silla Que debe estar a metro y medio Dos metros Me hace la foto Desde la columna Al infinito Y la gente dice Hostia Eso no es posible No es posible Ahí están las fotos En este caso Hoy para ir mucho más rápido Buscaremos Como Vamos a hacer fotografías Con bastante luz Pues es enfocar a mano Eso es fundamental Pero enfocamos a mano Contra cosas luminosas O sea No es Por ejemplo Las fotos que hicimos En el Monsei Ni sitio de esos Pues te pones con la linterna El otro te ilumina Tú enfocas a la linterna Y ya tienes calculado La distancia Hoy será mucho más fácil En fotografía Nocturna Son cosas fundamentales Que hay que tener Muy en cuenta Bueno pues Primero Las fotografías de noche Eso que parece Una Pero grullada Hay una serie De normas Entre comillas Los que os pongáis A hacer fotografías nocturnas Una Nunca ir solos Porque En ciudad No debe de pasar nada Pero puede Puede aparecer uno Que le guste tu cámara Y si vas solo Pues a lo mejor Te buscas una avería En el campo No te va a aparecer El Menda Que le guste la cámara Pero te puedes caer Por algún sitio Darte un golpe O quedarte tirado Entonces Lo ideal es siempre Ir acompañado Cuando se van a hacer fotografías A un sitio Que no conoces Yo por lo menos Y gente Que se dedica Igual que yo A este tipo de cosas Vamos primero de día Buscamos las localizaciones Hay programas muy buenos Para los móviles Como el Fotopills O programas de ese tipo Donde tú puedes averiguar Por donde sale la luna A que hora sale Por donde se pone La vía láctea Que sale de este o este Bueno pues un poco Saber por donde está Jugar con ese tipo de información Y después por ejemplo En noches como hoy Ir abrigados En verano menos Pero en invierno Hablamos de horas En este caso Bueno vamos a estar solo tres horas Yendo en autobús Pero si no Pues llevar unos buenos guantes Una chaqueta Algo de comida Porque se hace muy largo Y después una de las cosas Que a mí me encanta La fotografía nocturna Es que cuando vuelves a casa Has hecho diez fotos Dices he estado seis horas Haciendo en la calle He hecho diez fotos Porque entre lo que tardas Te pones y demás O sea lo estáis viendo Es decir De Petra había cinco De estas hay otras cinco De Barcelona hay tres o cuatro Porque no es como Cuando vas de día Que estás clic 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 Y es que no lo piensas Dices ya lo veré Aquí juegas un poco más Con la idea De lo que tienes que hacer Estas fotos que os voy a enseñar Que es un proyecto muy divertido Que estoy haciendo con un amigo Yo soy muy aficionado a la aviación Entre otras muchas cosas Entonces Esto es un proyecto Que hemos hecho Para la Fundación Parque Aeronáutico de Cataluña La PAC Que están en Sabadell Que es un calendario Que estaba este año Que era el del 2014 Que era de todos los aviones que tienen Pero de noche Estamos en lo mismo Estamos acostumbrados A ver las fotos de día Bueno pues Nosotros propusimos Oye Nos dejáis hacer las fotografías De los aviones Pero de noche Y entonces Bueno Vale ¿Qué nos llevamos a cambio? Es lo de siempre Bueno pues Las dejamos que hagáis el calendario De hecho tengo una colección De calendarios criminal Pero es súper agradecido Es decir Bueno pues son Todo fotos antiguas Con exposiciones muy largas Se ven en las nubes En las estrellas Que aparecen ahí arriba Esta por ejemplo Está hecha Dentro del hangar En esta fotografía Creo recordar Que son cuatro minutos De exposición Estaba mi amigo Tony Que los que vengáis con nosotros En el autobús Lo conoceréis Que también es otro fanático De este tipo de fotografía Entonces nosotros Estábamos subidos A una barandilla Y aquí había Tres personas Iluminando con linternas Iluminando con linternas Es decir Lo que vosotros veis aquí iluminado O sea El hangar estaba a oscuras totalmente Y entonces Aquí había un individuo Iluminando el motor Aquí había otro Que iba con un Con un pequeño foco De estos de leds Iluminando el avión Y nosotros Como yo con el live view Iba viendo Como iba saliendo la foto Le decía Venga más para atrás Más para adelante Ahora ilumíname el alerón Ahora el cochecito de Iberia Y después Desde arriba Había otro Con una linterna Iluminando este plano Después veis Que hay distintos Veis Hay distintos tipos De iluminaciones Porque cuando se trabaja Con iluminación artificial Con linternas Hay lo que llamamos Luz cálida y luz fría La luz cálida Son las linternas De toda la vida ¿Os acordáis? De una bombillita Que da una luz más caliente Más naranja Y después esta Por ejemplo Está hecha Con la típica Linterna De las modernas De luces de led Que es una luz Muy fría Las que tienen ahora Los coches Por ejemplo Entonces bueno Pues esto es Sabadell Esto ya Si queríamos sacar bien El avión Bueno pues en algunas Se nos quemó Un poco El avión siempre va iluminado Todos los aviones Que veis Que veis En este caso Bueno pues ya Va sofisticando El tema Metes una Linterna En el suelo Detrás de la rueda Que te genera Estas sombras Y nosotros Con otra linterna Pues vamos iluminando El avión Y un poquito Los edificios El saeta Esto es lo mismo Con una linterna Iluminamos la fachada Detrás de este Estaba la linterna En el suelo Y después había Dos personas Iluminando los aviones Nosotros le decíamos Dale un poco más A esto Al otro Y llegas a cachondadas Como esta Yo le decía Al de la fundación Digo bueno Vamos a poner en marcha La booking Y me dice Eso es imposible Digo tú déjame a mí Con una linterna De luz azul O sea perdón De luz blanca No en este caso Era azul Sí Esto es luz azul Esto es una linterna De esas normales azules Le decía Le pasas la luz Y teníamos aquí A un tipo Dale un giro a la hélice Y la cambiaba De sitio Le dábamos otra vez A la luz Y según iba Él moviendo la hélice Nosotros íbamos Pintando la hélice Y queda chulísimo Claro Y parece que se ha movido Y dice Sí Esto lo mismo Toda luz fría Por eso tiene Ese ambiente Tan metálico Como podéis ver Las estrellas Por detrás Y las luces De Sabadell El Policarpov En este caso A este por ejemplo Le metimos una linterna Dentro del avión Para que iluminara El tablero A este hicimos lo mismo Aquí casi me matan Porque claro El avión Todo lo que tiene Las alas Son de tela Con una estructura de madera Bueno pues yo le dije Que ponía el tripode Encima de la cola Y me dice Pero como vas a hacer eso Y tú no te preocupes Llevo un tripode bueno Un benro De esta gente Además Que se abre mucho De patas Y entonces lo que hice Fue apoyarlo con mucho cuidado Con una linterna aquí Bueno pues la linterna Iluminaba la cabina Y después con otras linternas Íbamos iluminando El avión por dentro Más de lo mismo Y estos éramos Los que estábamos Haciendo las fotos Dejas la cámara Dejas la cámara La programas Todos corriendo Y bueno El que corrió menos Fue Tony Que como podéis ver Está medio clareado aquí Porque claro Alguien tiene que ser El que le da algo Tony sale corriendo Y entonces El intervalo ese Menos que segundos De la cámara aquí Pues dio tiempo A que la expusiera El escudo Y la antena Pero bueno Son anécdotas Y como podéis ver Abrigados hasta las orejas Porque hacía frío Y está la foto Que utilizaron Este año de Crisma Que podéis ver Bueno pues ahí arriba Aparece la constelación de Orión Lo que pasa es que Es una exposición larga De tres minutos Una cosa así Y entonces bueno El trazo de las estrellas Pues genera Siempre en el movimiento De la Tierra Con el paso Con el tiempo Genera estos trazos Y teníamos una linterna Dentro de la cabina Que es lo que le da El brillo ahí Estas son de Tomadas en En Lérida Esto es un coleccionista de aviones Un individuo curiosísimo Que hay aquí en Cataluña Que colecciona aviones de guerra Yo colecciono Cámaras y relojes Otro coleccionan floreros Pues este señor Colecciona aviones de combate Pero que tiene un jardín Además rusos Bueno Tiene también helicópteros Tanques La leche ¿No? Entonces Tú llegas al pueblo Y además esto salió en la vanguardia Llegas al pueblo Y uno tiene En la casita Cuatro enanos Pues este tiene Aviones de guerra Espectaculares O sea Entonces Estuvimos hablando con él Y le explicamos el proyecto Queremos fotografiar Los aviones Históricos que hay en España Pero de noche Y nos miraba así Como diciendo ¿Estáis tontos o qué? No, no, no Entonces les enseñamos Algunas de las fotos Y joder Va, el tío Llega Nos abre Nos da las llaves Y nos dice Cuando os vayáis Dejáis las llaves En el buzón Y eso sí Me los tapáis Porque de esto Llevan unas lonas Para proteger la cabina Y nos mirábamos Y decíamos ¿Ya era qué? ¿Le ponemos en marcha alguno? Y ahí nos tiramos Pues un rato Largo Súper divertido Haciendo las fotos De los estos Entonces claro Te permite Cuando estás solo Y puedes hacer lo que te da la gana Entre comillas Bueno pues Vas jugando Con los avioncitos Este avión Por ejemplo Era el 23 ¿No? Este es un MiG 23 Que nos contaba Que le costó Algo así como 5.000 euros Le costó más Traerlo de Polonia Que el avión Pero tuvo un problema Al traerlo a España Y es que le quedaban 300 horas de vuelo Entonces tenía que ir a defensa Para darlo de alta Para que supieran Que había un avión de combate Que si este tío Le da el contacto Sale zumbando Porque al resto Estaban desactivados Entonces como le quedaban Horas de vuelo Pues lo tuvo que Pasar la ITV Por decirlo de alguna manera Y cosas de estas ¿No? Aquí teníamos un problema Muy serio Que lo vamos a subsanar Con un tirachinas La próxima vez que vayamos Y es que aquí hay una farola De estas del ayuntamiento Y toda la luz que hay Que viene por aquí Es de la farola Entonces claro Solamente podíamos hacer fotos De este lado Porque de este otro No salía la farola Pero ya hemos comprado Un tirachinas Y se va a estropear La luz de la calle Como podéis ver Bueno Es otro tipo de fotografía Siempre nocturna Pero súper divertida Y claro Dices para hacer Los tres aviones Estos que estuvimos allí Pues casi cuatro horas Por la noche Le vas buscando Las miras En la fotografía Lo rehaces Como por ejemplo Esta del avión Bueno pues este avión Lleva parado Casi veinte años Entonces con una Mientras hacíamos la foto Como es una fotografía Que estás tres o cuatro minutos Exponiendo Con una linterna Dejamos una linterna De luz roja De esas pequeñas frontales Aquí En la entrada Del motor Para que se ilumine Esta luz roja Con una linterna De luz azul Pues dándole así Un puntito de luz Y bueno pues Parece que no Pero le va dando vida Eso es un poco La gracia De lo que se puede hacer Me van a sobrar seis minutos Venga preguntas Sí Una de las cosas Que tiene Vamos Puedes hacer fotografía nocturna Con cualquier tipo de óptica Pero siempre las mejores Son los gran angulares Y cuanto más extremo Sea el gran angular Mejor Porque es como ganas En vistosidad Es decir Por ejemplo Para las fotografías De la vía láctea Que Que os he mostrado Están hechas Con el 9 milímetros Cuanto más grande sea Más espectacular es Estas de los aviones Están hechas Con el 1240 De De Tanron Que corresponde A un 2480 Que en este caso Bueno Aquí teníamos un tío Metido dentro del avión Con una linternita Iluminando por ejemplo Las ventanas Para que En vez de ser un manchón negro Tuviera algo Y a este le hicimos La foto así Detrás Porque está tan hecho Polvo Que si se lo hacemos De frente Nos entra una depresión No O sea La técnica Es bastante fácil Entre comillas El equipo mínimo Es un trípode Una cámara Y un gran angular Después El que no tiene Disparador Pues Configuras la cámara Para que te Para hacerla Con el automático En Olympus La puedes hacer Que te la haga Dos segundos O doce Yo la suelo Programar A dos segundos Entonces Evitas la vibración Cuando le pulsas Al disparador Y a tirar Más cosas Siempre HDR Pero vamos Hago HDR De día De noche Y durmiendo Es decir Por ejemplo Las circunpolares Que se podrían hacer En JPG Yo hago una circunpolar De 60 fotografías En HDR Y después Siempre digo Joder Pues la podía haber hecho En JPG Pero a lo mejor Una de las fotos Me vale después Para cualquier otra cosa Porque A pesar de que la cámara Me monta la circunpolar Y no la tengo que procesar Ni con el Lightroom Ni con el Photoshop Te mantiene Las fotos originales Con lo cual A mí me compensa Para borrar Siempre hay tiempo ¿Y cuando haces una fotografía Cuando borras Una fotografía ¿Por qué me quedan La que quiero una Y me quedan a tu trozo O luego ¿Por qué me quedan a tu otro? No, perdón Rao, Rao No sé Me has dicho HDR Y yo te he estado hablando De Rao Se me ha ido la pinza ¿HDR no? Rao No, no, no ¿Y esa pregunta Cuando haces estas imágenes Que haces primero Una de las partes del avión Luego otra de las partes del avión No O sea Esto es una foto única Exacto, sí Pero como tienes Son fotografías Que estás cuatro o cinco minutos Trabajando con ella O sea Haciendo la foto Hombre Trucos Ir vestido de oscuro O sea Si vas de blanco Con pantalones blancos Sales en todas las fotos O sea Siempre de negro Guantes negros Por la linterna Nosotros algunas veces Incluso las linternas Les hemos puesto Un caperuzón negro Porque hay veces Que estás pintando Te giras Para cualquier tontería O te dice Me dice Antonio Le digo Oye Un poco más sale Y le dice ¿Qué? Raca Te ha jodido la foto Cosas de este tipo Entonces Bueno Eso es un poco Cuando hablamos de iluminación Cuando estás jugando con iluminación Bueno pues Son cosas bastante lógicas Pero viene bien recordarlas Ropa oscura En mi caso gorro Porque si no me salen los pelos Las linternas Medianamente buenas Para que no sean De estas de los chinos Que salen las luces Por los lados Y después Como tienes mucho tiempo Porque son exposiciones Muy largas Pues te da tiempo Incluso cuando la estás viendo En la cámara Según la va haciendo Pues dices Falta un poquito Debajo del ala Pues le das por aquí Y por supuesto Siempre en movimiento Lo que no tienes Es que pararte Porque si te paras Apareces en la foto Esto se nota Aquí por ejemplo O sea Aquí había tres personas Moviéndose Y nosotros le íbamos diciendo Y sin embargo Bueno me fijo aquí Sale esta raya azul Este posiblemente Sea un reflejo Que no tiene nada que ver Del tipo Cuando pasó por detrás Pero bueno Si yo no os lo digo Vosotros os digo Pues vale Y esta es la iluminación Que venía de fuera Porque era la única luz Que entraba dentro Del hangar Venga más Que nos quedan cuatro minutos Vamos Si no es Claro Se puede hacer con cualquiera Lo que pasa es que Olympus te lo simplifica Pero vamos Con una Nikon Con una Canon Con una Pentax Con lo que quieras Una de las cosas Que no hemos comentado Por ejemplo Tú estás trabajando Con estas cámaras Y tienes un teléfono Con Android O con un iPhone Hay un software Con el cual Tú puedes Desde tu teléfono Controlar lo que está Haciendo la cámara Incluso Si hace mucho frío No deberías de estar En la calle Te podrías sentar En el coche Tranquilamente Con tu termo Y tú en la pantalla Bueno con un iPad Por ejemplo Vas viendo y controlando La cámara En tiempo real Lo que está haciendo Pero bueno Eso ya es chulería Pero bueno Se hace Venga Más cosas Bueno Soy muy experta Haciendo por ejemplo Cuando quiero Hacer una foto de la luna Sí Porque me cuesta A mí eso Porque es facilísimo No entiendo aún No entiendo Esa O sea La foto de la luna La podía haber traído Además Si me buscáis En el Facebook Hace una semana Una cosa así Hice una media luna Espectacular La foto de la luna Es una de las cosas Más fáciles que hay Porque son muy lógicas Cuando te las planteas Es 100 ISO 200 a lo más Medición puntual Con lo cual Medís solamente a la luna Si dejáis la medición Ponderada O la matricial Os va a buscar la luz De todo el fotograma La medición puntual Tú enchufas Enfocas a la luna Solamente te va a medir El punto de la luna F8 F16 Y una velocidad De 128 250 Y me dice la gente Joder La luna Es que la luna es luz Entonces Si quieres hacer Una foto bonita De la luna Por ejemplo No las tengo aquí Cuando hubo Las famosas lunas Estas Ahora este año Que han habido Dos o tres Las lunas bestiales Las lunas rojas Lo que tienes que hacer Es la medición A la luna No alrededor Entonces todas las cámaras O por lo menos Todas las reflex Llevan medición puntual Y entonces Claro Cuando tú mides Exactamente Al centro de la luna Te das cuenta Ves que empiezan a aparecer Los cráteres Y demás Es más No haría falta Ni siquiera El trípode Porque estamos trabajando A una velocidad De 125 Una cosa así Depende del pulso De cada uno Después hay una norma Cuando se trabaja Con teleobjetivos Que no la hemos dicho Pero vamos Seguro que muchos La sabéis Es que Lo ideal es trabajar Más A una velocidad Superior A la focal Con la que estéis trabajando Es decir Si trabajas Con un 300 milímetros Trabajar Hacer fotografías A partir de 300 Un 300 Algo de segundo Estamos en lo de siempre ¿No? Aquí viene otra La chulería Como la La Olympus Por ejemplo La M1 Tiene cinco ejes De estabilización Yo he hecho fotografías De medio segundo A pulso Y no han salido movidas Porque la cámara Me las ha estabilizado Pero los que no lo tienen Necesitan trípode Perdón Si en vez de la luna Es clave a la acción No retorno Enfocas a pelo Me explico Es lo que os decía antes Buscas un punto de referencia Si no juegas con la hiperfocal Y estás en medio del campo Y como vas a ir con alguien Le dices Le das una linterna Y le dices Ponte allí Al otro lado de la tienda O sea 15 metros de distancia Le enfocas a él Pones la cámara en manual En la opción manual De enfoque manual El otro se venga Y ya no mueves el enfoque Para nada Y entonces ya enchufas para arriba A ver Las auroras van de norte a sur Y va de este a oeste La vía láctea Entonces suele salir por el este Y meterse por el oeste Depende de la época del año Del mes Sale a una hora un poco más tarde Un poco más temprano Pero de noche siempre aparece Por supuesto Tiene que estar el cielo limpio Entonces Es un poco aquí En las fotos estas Bueno pues Cuando Tiene que ser un sitio Súper oscuro Aquí por ejemplo Sitios buenos En Montseign En el Pla de la Calma Porque el Turó del Homme Aunque es el punto más alto Al ser el más alto Tiene toda la contaminación Lumínica de Barcelona Y de polvos El de alrededor El Pla de la Calma Está un poco más abajo Y entonces eso evita Que suba la luz Después El sitio de los Dólmenes ¿Dónde era? Valurbina Valurbina Es otro sitio muy bueno Porque no hay Contaminación luminosa Es decir Hay que buscar siempre Sitios alejados De los pueblos Y entonces Cuando estás en una En oscuridad total Que nunca es realmente total La verdad es que Hay una zona Donde las luces De las estrellas Están un poco más Concentradas Bueno pues eso es la vía láctea Eso se te acostumbra al ojo Llega un momento a verlas Ahí se trabaja Al contrario Ahí trabajas A 3200 ISO Depende de la cámara Hay por ejemplo Algunas que aguantan Muy bien A 6400 ISO No más de 30 segundos Porque lo que no te interesan Son rastros Sino puntitos Un F4 5.6 Y a darle Y como Y quitarle el filtro De reducción de ruido Porque no lo necesitas Eso en todo caso Solo en la postproducción Lo podrías quitar Pero bueno Hay muchas veces Que el ruido Y las estrellas Se confunden Con lo cual no lo sabes Es decir Y ponerte a hacer fotos Además una de las ventajas Que tiene el mundo digital Y yo se lo digo a todo el mundo Sobre todo cuando doy los talleres Es que los que Los que hacéis fotos ahora Tenéis la gran ventaja De los que empezamos Hace un montón de tiempo Joder que mayor estoy Cuando yo empezo a hablar Como mi padre Y es que A mi cada carrete Me costaba Mil pelas de las de antes Más mil pelas del revelado Ahora os compráis una tarjeta Y a llenarla Y después la borráis Y la seguís llenando Y después la borráis Y la seguís llenando O sea Se juega mucho Con la prueba y error Consejo Lo que no os guste Lo borráis O sea No hay nada peor Que coleccionar Medias fotos Eso sí La ves No te gusta Piensas porque no te gusta Y la borras Puede estar movida Puede estar desenfocada Hay un montón de cosas Pero lo bueno Que tiene el digital Y lo veréis Es que es instantáneo Antes Cuando yo hacía Los vejes Por ejemplo Me iba a Tanzania Y venía con 300 carretes Hasta que no llegabas Al laboratorio No sabías Lo que te habían quedado Y entonces Tenías todo tipo Sorpresas Desde que en el aeropuerto De Roma Te hayan quemado Con los rayos X En la mitad De los carretes Hasta que el propio polvo Que te entraba Te rayara el carrete Porque ahí no teníamos El problema Del polvo en el sensor Pero sí que te entrara La mota de polvo En el carrete Y además tenía muy mala leche Siempre Yo no sé cómo lo hace Pero te salen siempre En esta parte de la foto Es curiosísimo Te rayas siempre A la parte más chula Ahora en digital Eso ya no pasa Ah, otra cosa Ahora que no está Iñaki Tiene un sistema De limpieza Del sensor brutal Entonces A él Que siempre tiene Que limpiar fotos Yo puedo decir Que yo ya me he olvidado Yo era de Nikon Es una maldad Pero bueno Es cierto Es decir Yo ahora este año He estado en el desierto Pero en el desierto Más profundo En abril En Egipto Con la frontera De Libia Y Sudán En una expedición De esas de arqueológicas Y demás De desierto De cierto 15 días tirados en la arena Una M10 Y la M1 Y no he tenido El más mínimo problema O sea No me ha entrado sensor O sea Si ha entrado mierda El sistema de limpieza Lo ha quitado O sea Esto te da mucha seguridad Y después detalles Que claro A vosotros Nos van a pasar Pero antes lo comentaba él Es decir La M1 aguanta el agua Bueno Yo la he puesto A 30 grados bajo cero Y yo me he caído En globo En el mar Adriático Que es otra historia Que ya os contaré Otro día Si nos vemos Y yo me metió La cámara se metió Dentro del agua del mar Está una hora Hasta que nos rescató La policía croata Y al llegar al hotel Metí la cámara Bajo la ducha La lavé Le quité todo el salitre Que tenía por encima Y ahí sigue haciendo fotos Eso es lo que te da la seguridad Cuando trabajas Con una marca De este tipo Eso a vosotros Esperemos que nos toque Bueno venga Os dejo con ella Porque si no Ya visteis Que yo me enrollo solo Aplausos 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 Aplausos